Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato pues cazando Pokémon legendarios aquí en el Pokémon Púrpura preparo un bocadillo con al menos tres ingredientes, vale, eso después ahora, eh... 2200, vale vamos a irnos a por una galleta con nuestro querido amigo Galletano aquí está se me ha bajado un poco esta pantalla, creo yo a ver, vamos a darle y ahí, ahí un poquito mejor que a limpiar le he debido de dar y el trípode se me ha caído el trípode, sí, no tiene otro... he cazado de casualidad vamos a actualizar esto actualizar la capturadora, que si no 120, claro que te mereces una buena galleta para un Pokémon muy especial Articuno, pues nada, esto está en la zona de nieve, pero 100% a ver qué me dice, pero... está fijísimo vale, vamos a darle... raro, 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 más aguas... no me trae a mis recuerdos en las montañas nevadas de Paldea, encontré una laguna, vale, arriba de todo en el centro que quitan el lipo, y te crees que me puse a hacer unos largos ahí, nadando en esas aguas heladas yo estaba en la gloria, y en ese momento, ¡fium! Articuno se lanzó desde lo alto de la cascada y comenzó a revolotear todo cantarín sobre mí, vale mira, fue tal la alegría que a mí me dio, que me quedé hasta las tantas cantando a dúo con él es más, cuando me quise dar cuenta, ya estaba amaneciendo otra vez ahora que llevas la galleta, vale, lo de siempre le damos un saludito de sus partes y nos vamos aquí el laguito está... entiendo que es este de aquí uh, espera puede ser... o este... o este de aquí no, será aquí, será este grandullón vamos a ponerlo aquí vamos a volar desde aquí lago grande será ese, yo creo yo creo el calyrex es que no sé cómo se llama en el caballo uno era Espetriar y el otro no sé no sé si es Calyrex pues... o el otro Espetriar también el que es de hielo tiene que estar ahí 100% vale vamos para allá aquí abajo, ¿no? aquí abajo, ¿no? el amiguito Articuno pues que hace un... un Derling, no un... Southbook Shiny por la cara, ¿eh? yo lo que lancé a... 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 ¿cómo se llama este? a Lunala para que... debilitase y conseguir una misióncita ¿eh? pues... vamos para allá vamos para allá Articuno que bonito es de los primeros yo creo que es el que más me gusta, tío Moltres es el que menos, sin duda vale Velozbol vamos a hacer una Velozbolita Velozbol 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 es suficiente con Articuno vamos para allá una Velozbol que cortito me va a quedar este videíto pero me da la risa me da la risa pero nada, chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido no tengo nada más que enseñaros podría capturar otro pero me gusta ir vídeo por vídeo así que nada, chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis